Agachar la cabeza a Isabel Díaz Ayuso, falta de liderazgo, yo lo que veo es una falta de altura de miras. Es decir, porque si tú tienes un documento que además seamos sensatos, hoy no lo tenía ella, lo tenía con anterioridad este documento, este documento seguramente que lleve en la mesa de voz desde el jueves, desde el viernes pasado, o sea, que no se haga ahora la ofendida porque haya salido de los medios de comunicación. Y lo que tienes que tener esas alturas de miras también, y eso también lo digo, es que cuando surgen estos partidos nuevos, al final les ves en una situación, digo, ¿de qué estáis hablando? Digo, ¿de qué estáis hablando? Digo, está bien que cuando se ha metido la pata hay que rectificar y hay que sancionar, pero en este caso, digo, no nos vendéis la moto a toda la gente, ¿no? Entonces estamos hablando de decir, oye, mira, esa falta de altura de miras, y decir, oye, pues mira, de los 155 puntos, no estoy de acuerdo en el 152, o añadí el 157, o añadí el 158, pero el mensaje de chantaje, política de trileros, falta de liderazgo, agachar la cabeza, ¿eso es con ánimo de llegar a un acuerdo? O sea, de verdad, muchas veces tengo la sensación de que estamos en una situación como de niños, o sea, me recuerda cuando yo iba a la EGB, o sea, es decir, es que no estamos hablando ni de buques, o sea, es la testosterona, que lo que ha dicho es, no, no, si ya teníamos última...